Erna lleva un vestido canela y blanco resplandece en la ciudad en su último día mañana debe abandonar la suerte de aquel país Erna va haciendo fotos de un mundo al vuelto Manhattan posa por su despedida de las torres donde quedará su recuerdo para mí Si esa gran señora plantada en el mar pudiera ver no te dejaría marchar sin un sitio donde volver no es la estatua de la libertad una diosa para ti Si supieras el fin Si supieras el fin Aprovecha el día que te queda por vivir Aprovecha el día que te queda por vivir Edna quiere subirse al piso más alto sentir por una vez que es reina del día Poco tiempo antes de abandonar para siempre aquel país Ten cuidado el mundo que ves puede cambiar hay aviones hay aviones mi amor que nunca aterrizarán No es mejor el mundo por verlo a tus pies con el cielo que hay en ti Si supieras el fin Si supieras el fin Si supieras el fin Mañana onde harán banderas para ti Mañana onde harán banderas para ti Mañana onde harán su bandera su bandera para ti Con el cuore No es mejor el mundo por verlo a tus pies Si supieras mi Model ¡V Arturo! Gracias.